La segunda temporada, a ver qué nos depara. La expectativa, sumar lo antes posible los puntos que nos dé la permanencia. Intentar mantenerle la categoría que es el objetivo y bueno, esa es, no tenemos otra aquí en Leganés. Importante es tenerlo claro y a partir de ahí empezar a trabajar para conseguir ese objetivo. Principalmente el objetivo que nos marcamos todo es la permanencia, lo antes posible y bueno, luego ya veremos, pero principalmente la permanencia, que se consiga lo antes posible. Vamos incorporando a algunos jugadores que creemos que nos pueden dar algo más, todavía nos falta algo, pero al final la esencia es exactamente la misma, tener humildad, tener trabajo, saber quién eres para poder competir con los mejores. La verdad que estoy contento, creo que se está reforzando bien el equipo y eso es lo importante. Hay que estar preparados para conseguir los tres puntos. Cuanto antes mejor hagamos las cosas, pues más alivio y más a gusto estaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!